Muy buenas noches querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque la actriz de televisión ecuatoriana Carmen Angulo, conocida por su paso en el canal Diz, ha publicado en redes sociales cómo pretenden utilizar sus fotos para mediante el uso de inteligencia artificial dañar la honra de otras personas y es que han clonado la cara de la asambleísta Paola Cabezas para ponérsela en el rostro de Carmen Angulo, quien aparece en varias fotos con Mayra Salazar vinculada en el caso Metástasis y es que la desesperación del anticorreísmo es tan grande que se valen de programas de edición para suplantar la identidad de personajes relacionados con la relacionista pública vinculada a Norero, en un vídeo desde el hospital señala que ella aparece en varias fotos con Salazar porque este personaje curiosamente era relacionista pública y trabajaba en el canal incautado por el estado ecuatoriano, por otro lado reconoce que Paola Cabezas es una excelente profesional y que quieren dañar su imagen, personas cobardes y carentes de moral o principios es realmente inhumano y detestable las fotografías que aparecen o los fake news y es que las fotos falsas fueron replicadas en redes sociales por el amebotas de lazo Ricardo Vanegas quien se comió el cuento completito demostrando su ignorancia al siquiera corroborar la información que compartía que parece ser que el señor Vanegas ya se olvidó del consorcio oro negro y de como el propio Villavicencio le encontró a sus chanchullos tiene mala memoria o se hace el desmemoriado y lanza la silla a otros mientras está embarrado no entiendo tanta maldad han puesto una foto de Pau encima de una mía van a encontrar fotos con con Mayra porque Mayra era la relacionista pública del canal y por ende van a encontrar muchas fotos no solamente mías sino de los talentos de TC que pena que quieran involucrar a todo el mundo yo lo que les puedo decir es que yo conozco quizás a Mayra en otras circunstancias de la vida yo no la conocí como como lo que lo que la nombran ahora y con y mi Pau un excelente profesional una excelente mujer que la quieran involucrar en este tipo de cosas involucrar bien saben que estoy pasando por momentos muy difíciles en este momento justo que me agarran estoy donando sangre porque sigo con el problema de mi esposo espero que tomemos la vida con tranquilidad porque la vida se nos ve en un momento dejemos de hacer tanta maldad si dejamos de hacer tanta maldad yo creo que entremos en un mundo mejor Pau te mando un abrazo te mando toda toda mi solidaridad y todo mi cariño y que la verdad salga a la luz nos vemos que tienen informes con responsabilidad penal hablamos de las anglicas por supuesto Ricardo Banegas Ricardo Banegas está vinculado a la compañía Oro Negro el frente asambleísta como puede estar conformado por personas que están siendo señaladas por el tema de la solución usted lo dijo claramente ¿cuáles personas? en el caso Oro Negro en el caso Oro Negro claramente porque me está diciendo estos casos está bien pero en el caso Oro Negro en el que se señaló a su feideario Oganegas y que hoy lo acompaña acá ¿QUÉ ES ESO? CORRUPTAS ¿QUÉ TIEN?